Hola amigos, bienvenidos a Gol México, y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo sobre las noticias de la selección mexicana. Todo parece apuntar que el mellizo no tendrá las cosas fáciles, si en verdad quiere ir a Qatar, no solo porque de los medios piensan que no es un delantero para la selección, al grado de llamarlo Fayas Mori, pues ahora ha salido otro naturalizado candidato para la delantera tricolor, quien es más del agrado de la gente. El delantero de los rayados ha comenzado con el pie derecho el torneo previo a Qatar, ya que en las tres jornadas disputadas lleva tres goles, provocando que Martino no sea tan criticado cuando lo convoque a los compromisos de la selección azteca. Pero no todo puede ser alegría para el mellizo, ya que ahora su puesto para Qatar está en disputa con otro naturalizado. Se trata del delantero bicampeón Julio Furch. Furch hizo público su deseo de representar al Tri en una entrevista para 2DN, y de hacer un gran torneo como en los últimos dos que ha tenido, la decisión de Martino, o bueno, de los asistentes de Martino, que están en México viendo los partidos de la Liga MX, porque el Tata está muy ocupado en Argentina, será más complicada. Por el momento Julio Furch no ha podido ver minutos en esta clausura. Pero se espera que todo cambie en la jornada del fin de semana, en la cual finalmente haga su debut y muestre que está listo para quitarle el puesto al delantero del Monterrey. A tan solo cuatro meses para que México debute en el Mundial, las dudas han crecido no solo por el reciente escándalo del entrenador, sino por las fallas de la selección en sus últimos partidos. Espera que la respuesta a sus dudas sea Funes Mori, ya que si algo se le ha criticado a Martino en su gestión al frente del Tri, es la falta de un delantero letal, dado que desde el veto del Chicharito y la lesión de Raúl Jiménez, la delantera mexicana no ha tenido su mejor momento. Es por eso que el Tata decidió convocar a Funes Mori, quien habría tenido un debut soñado con un doblete, pero poco a poco se fue desinflando. Es por ello que Martino espera que el delantero del Monterrey sea el campeón de goleo, para que no haya duda de su convocatoria. Pero por ahora el mellizo debe tener cuidado, porque su puesto será bien competido con el delantero rojinegro, quien espera mostrar su mejor versión para así hacerse un lugar para Qatar 2022. Bueno amigos, hasta aquí la información, no dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima. Gracias.